El tema se llama Zambelé, dice... Dedicado a los bailadores y rumberos de Colombia Escucha mi rumba, que tiene santunga, oye Escucha mi rumba, que tiene brillumba, para guarachiar Zambelé, Zambelé, y Zambelé pa' aquí, y Zambelé pa' allá Y Zambelé pa' aquí, y Zambelé pa' allá Ya tuve, Zambelé, Zambelé Y por aquí, y por aquí, y por aquí, ya tuve Zambelé, Zambelé, Zambelé Zambelé, Zambelé Zambelé, Zambelé Invita a los bailadores San Belén, San Belén Pero rumberón, repique tambores San Belén, San Belén Pa' que se muevan como ven San Belén, San Belén A Colombia, Barranquilla, Cartagena San Belén, San Belén Medellín y Bogotá San Belén, San Belén Y la lista Cali San Belén, San Belén Que no se queda atrás San Belén, San Belén Rumberón, pero vacila la rumba San Belén, San Belén El salsa al parque que acaba de comenzar San Belén, San Belén Pero rumberón, vacila la rumba San Belén, San Belén Oh, 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 che, che San Belén, San Belén ¡Dale, chino! Réper Pellejo Medellín, Colombia Fino García Con sabor de aguayete Medellín, Medellín, Medellín Venezuela, Venezuela, Venezuela Concha le vale ¡Histeria! ¡Los bailadores! ¡Histeria! ¡Histeria! ¡Los bailadores! San Belén, San Belén ¡Cumbia, caumbia, caumbia, que rico es! San Belén, San Belén Oh, 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 che, che San Belén, San Belén Con su tumbadora llegó la ye San Belén, San Belén A Saroli en el Omele San Belén, San Belén Pero que tinte, tinte, caballero San Belén, San Belén Oh, 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 tinte San Belén, San Belén Pero mayota, mayompe San Belén, San Belén Y baila con la munkete San Belén, San Belén San Belén San Belén Baila mi rumba Como en San Belén Como mi rumba no ha ido, quiero que escúchalo bien, para bailar lo sabroso, sin tu ricadera, y tú verás, tú va a ver. San Pelé, San Pelé, que clase de viaje, San Pelé, San Pelé, y como lo dice Moncho, San Pelé, San Pelé.